Música Saludos, mi nombre es Libardo Reyes Álvarez, soy docente del programa de diseño industrial de la Universidad del Norte. En esta ocasión tenemos la oportunidad de ver tres videos a través de los cuales vamos a desarrollar unas piezas de modelos de unos utensilios de cocina. Estos utensilios que hemos diseñado a nivel bidimensional los vamos a ir viendo gradualmente en diferentes formatos. En este primer video trabajaremos lo concerniente al desarrollo de un modelo en pieza de madera a través de este bloque en MDF. En ese modelo pues muy seguramente vamos a obtener esta pieza que es la que hemos estado hablando que tiene que ver con los utensilios domésticos. Iniciemos esta experiencia. Para empezar, una vez hayamos desarrollado lo que es el proceso de diseño, vamos a trabajar lo que tiene que ver con la figura, ¿cierto? Y la vamos a geometrizar, teniendo en cuenta muy de manera clara lo que son las dimensiones. Una vez geometrizado procedemos a cortar en silueta la pieza. Esta silueta nos va a permitir generar los patrones, los cuales después emplearemos en el bloque. Noten que roto el papel, más la cuchilla permanece constante en un punto. Acá sí desplazo la cuchilla. La obtención de los patronajes de la espátula a nivel superior y lateral son los indicados para poder obtener el volumen tridimensional que buscaremos. Una vez obtenidos nuestros patronajes, entonces lo que vamos a empezar es a trazarlo sobre el tratable de madera. Para ello vamos a ubicar una línea guía, que en este caso la vamos a ubicar en 4 centímetros, que nos va a permitir posicionar nuestros planos de manera coordinada. Ya ubicada la línea, pues esta figura es una figura geométrica, pues también voy a buscar aquí un plano para que no me vaya a quedar desentrada. Una línea guía. Este sería el posicionamiento de la vista superior. También a su vez vamos a ubicar la vista lateral, ¿no? En este orden, pues, tengo cuidado de que la figura sea horizontal, tal como lo había diseñado, entonces voy a tomar este como referente para trabajar sobre 2 centímetros. Trazo la línea referente a la parte superior de la espátula. Para este caso estoy empleando un marcador de tinta permanente, de punta fina, ¿no? Entonces procedemos a retirar nuestro elemento de patrón para el desarrollo del modelo. Y estas son las vistas que necesitamos para el desarrollo final. Una vez registrado el patronaje en nuestro bloque de madera, lo primero que vamos a hacer es hacer centropuntos para poder hacer un bloqueado sobre los orificios que va a tener nuestra espátula. Para que después, cuando desarrollemos el corte, ellos ya se encuentren sobre toda la pieza. Entonces lo primero que vamos a hacer es registrar dónde irá el centropunto. Entonces aquí lo voy a marcar a 2 milímetros. Para el centropunto emplearemos una puntilla con el objeto de que la broca se posicione fácilmente. Ahora procederemos a obtener la pieza del bloque. Para ello tenemos que definir cuál es la cara que vamos a empezar a cortar. En mi caso pues voy a decidir por la parte lateral porque observo, como se pueden dar cuenta, es la más compleja. Y para ello pues vamos a tener todo el material reunido acá. Entonces es aconsejable pues iniciar por la parte de mayor dificultad. Para este caso iniciaremos acá. Nuevamente no olviden colocarse su equipo de seguridad, en este caso las gafas y lo que corresponde al protector auditivo. Cuadramos la sierra. Siempre que queda al descubierto la magnitud de corte. Verificamos que todo esté en orden y vamos a proceder a cortar por esta cara. ¡Gracias! 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 Una vez obtenida nuestra pieza, que fue desarrollada a partir de un bloque de madera en la sierra sin fin, procedemos a darle acabado a todas sus superficies. Para ello vamos a utilizar la lijadora de banda. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Nuevamente, siempre tener en cuenta la protección. En este caso vamos a utilizar auditiva. Y visualmente, pues, el taladro cuenta con una pantalla, ¿no? Si no tenemos este dispositivo, pues, podemos emplear unas gafas. La perforación se tiene que hacer despacio para que no maltrate el material, ¿no? Listo. Entonces, ahora seguimos con el siguiente proceso que herida con la caladora de banco y vamos a empezar a hacer todos los cortes internos. La caladora de banco Bueno, una vez generados los orificios, vamos a hacer todo lo que tiene que ver con los acabados finales. Ya internamente, pues, lo trabajaremos ahora. Bueno, hasta aquí llega nuestro ejercicio de la espátula en madera. Es un molde que tiene muy buenos resultados. Como se pueden dar cuenta, hemos logrado un muy buen acabado con un lijado del material. Ya podemos ver lo que son las aristas. Podemos ver muy bien definidos todos sus elementos de función. En la parte superior encontramos el orificio donde ella se va a soportar sobre la pared. La podemos ubicar. Tenemos también lo que tiene que ver con esta pata. Esta pata que nos va a permitir ubicarla en el recipiente sin colocarla por ahí en otro lugar. Tenemos también lo que tiene que ver con los elementos de vacío de la espátula como tal y el área donde va a entrar en contacto con los alimentos. Todo está finamente acabado con una lija fina. En ese orden dirías, ¿para qué? Para que la superficie quede lista para poder recibir un material de acabado más óptimo como es el sellante. El sellante nos va a dar una superficie mucho más lisa y nos va a permitir después aplicarle lo que es el color de final. Para nuestro ejercicio es conveniente trabajar sobre colores que sean vivos. En este caso vamos a traer con un verde fluorescente o un naranja, algo que me permita visualizar de manera detallada todos los aspectos de ella. Los espero ya en el siguiente video donde vamos a trabajar con esta misma espátula para el desarrollo de un molde en yeso. El cual vamos a utilizar para desarrollar piezas que sean en cerámica o también en resina. Los espero. Gracias.